Hola, soy Manuel Jesús López Rodríguez, soy profesor del Departamento de Ecología y miembro del Instituto del Agua de la Universidad de Granada. Asimismo, pertenezco al Grupo de Investigación de Biología y Ecología Animal de Medios Acuáticos Lóticos, en el que se llevan a cabo toda una serie de líneas encaminadas a conocer mejor estos sistemas de aguas corrientes. En general, los ríos y arroyos son sistemas tremendamente dinámicos, tanto desde el punto de vista espacial como temporal. Hay muchos cambios en las condiciones a lo largo del tiempo, dentro de un mismo año y entre años, y también dentro de un mismo eje fluvial. Y en particular, en nuestra región, contamos con una tipología de río y arroyo que es especialmente variable. Son los ríos que llamamos mediterráneos. Aquellos en los que las flutuaciones de caudal son muy importantes dentro de un mismo año y también entre años. De hecho, muchos de ellos se secan en determinados periodos del año. Hay un conjunto de ríos temporales que se llaman ríos estacionales, que se secan siempre en nuestra región en la época estival. Y hay otro conjunto de ríos que tienen un periodo de sequía más impredecible. Pues bien, en nuestro grupo de investigación estudiamos algunos de estos sistemas. Como decía, se desarrollan varias líneas de investigación y una de ellas, muy importante, es la de la taxonomía, por poner un ejemplo. En nuestro grupo contamos con cuatro grandes taxónomos y taxónomas de reconocido prestigio que se dedican o dedican parte de sus esfuerzos a describir especies, a darles un nombre y, por tanto, este sería el primer paso básico para cualquier otro tipo de investigación. Otra de las líneas en la que voy a centrar esta mini charla es la de la biología de los organismos. En muchos organismos que viven en los ríos existen estrategias particulares para hacer frente a condiciones específicas. Esto cobra una mayor importancia en los ríos mediterráneos, donde hemos dicho que podemos tener incluso hasta una sequía estival. En el grupo de investigación estudiamos muchos organismos, principalmente macroinvertebrados, es decir, invertebrados de gran tamaño, macroscópicos, que tienen un tamaño superior a las 500 micras, pero centramos nuestros estudios, sobre todo, dentro de esos macroinvertebrados, en grupos particulares de insectos. En concreto, hemos estudiado las estrategias vitales, además de otros aspectos como ecología trófica, ecología poblacional o de comunidades, en el grupo de los plecópteros. Los plecópteros se conocen comúnmente como moscas de las piedras. Pues bien, en estos organismos nos hemos planteado el reto de ver qué estrategias tienen para hacer frente a estos medios que se secan a ese periodo adverso. Son animales, como muchos insectos, que tienen una fase de huevo, una fase de ninfa y una fase de adulto. Dentro de la fase de ninfa hay un crecimiento, hay varios estadios. Pues bien, en nuestras regiones, los huevos y las ninfas serían las dos fases eminentemente acuáticas. El adulto es un insecto alado que encontramos en las zonas de ribera. Estos animales completan el ciclo total en un año, en dos o en alguna otra zona, donde el agua es más permanente, donde la temperatura suele ser más baja, pueden tener ciclos de hasta 3, 4 o 5 años. Claro, un organismo que depende del agua y que vive dos años se va a enfrentar en un medio temporal por lo menos dos veces a un periodo de sequía. ¿Cómo afrontan esta situación? Pues bien, en términos generales, los insectos lo hacen de dos maneras, por dos vías distintas. Por un lado, pueden migrar. Hay ciertos organismos que, cuando se seca el punto de agua en el que se encuentra, migran a otro de aguas permanentes. En el caso de los plecópteros no ocurre así, porque tienen una capacidad de dispersión, una capacidad de vuelo relativamente limitada, relativamente baja. En el caso de estos organismos, la estrategia es enfrentarse a esas condiciones ambientales. Y esto lo pueden hacer en cualquiera de las dos fases acuáticas, bien en fase de huevo o bien en fase de ninfa. La fase de huevo generalmente es la más resistente, puesto que tiene una estructura que le aísla un poco del ambiente externo. Presentan unas características que hacen que las condiciones adversas le influyan menos. Y por eso, en esta fase es la que la mayoría de los organismos que encontramos en medios temporales pasan el periodo adverso, el periodo seco. En esta fase de huevo generalmente suele aparecer una fase de latencia que se llama diapausa. Es una fase en la que el desarrollo se detiene casi por completo. Esta fase es fija, ocurre siempre, aunque el río, por cualquier razón, ese año no llegue a secarse. Pues bien, esta fase de diapausa suele ser más larga en duración que el periodo seco típico de ese río. Además, muchos de estos organismos presentan huevos con morfología muy característica, que hacen que sea muy fácil que se entierren en el fondo. Las hembras depositan los huevos en el agua, los huevos caen al fondo del lecho fluvial y entre la materia mineral se van enterrando poquito a poco. Cuando desciende el nivel del agua hasta llegar a desaparecer en superficie, los huevos se encuentran parcialmente enterrados y ahí sí pueden encontrar unas condiciones de humedad, pueden encontrar agua rodeándoles y, por tanto, minimizar ese efecto de la sequía. Decíamos que hay organismos de este tipo, de los plecósteros, que tienen un ciclo de dos años de duración, con lo cual se van a enfrentar al periodo seco en dos momentos distintos. En este caso, inevitablemente, la ninfa se va a tener que enfrentar a esas condiciones. Pues bien, para hacerlo tienen dos estrategias principalmente, por lo menos los que nosotros hemos estudiado. Normalmente se entierran en el sustrato, igual que decíamos para los huevos, se entierran y ahí encuentran una mayor humedad, incluso cuando en superficie vemos que el sistema está totalmente seco. Pero además, presentan también una fase de latencia. En este caso, suele ser más frecuente la quiescencia. Se diferencia de la diapausa en que, en este caso, la latencia es facultativa. Si se dan las condiciones adversas, se entra en ese estado de latencia. Si no, no es así. Hay otro conjunto de estrategias del ciclo de vida de estos organismos que favorecen que puedan vivir en esos sistemas y que han sido favorecidos por la selección natural. Uno de ellos es el crecimiento muy rápido. Mientras que hay especies que cuando se encuentran en ambientes permanentes tienen una duración del desarrollo ninfal más amplia, congéneres suyos en ambientes temporales presentan un crecimiento mucho más rápido, más concentrado. ¿Para qué? Para evitar que ese desarrollo llegue en un momento dado a los meses estivales y, por tanto, que pueda haberse mermado por la sequía. Además de ese crecimiento rápido, la selección ha favorecido que el periodo de desarrollo se desplace para separarse temporalmente del periodo de sequía estival. Por otra parte, hemos visto como en algunos taxones o en algunas especies concretas aparecen un salapamiento de cohortes. Una cohorte sería el conjunto de individuos que han nacido en el mismo momento. En el caso del insecto podríamos decir el conjunto de individuos que han nacido de las mismas puestas. Pues bien, en ciertas especies hemos observado como existe un gran conjunto de cohortes creciendo de manera asíncrona. De manera que la población, en este caso, como tal, asegura siempre que va a haber individuos que sobrevivan al periodo seco, ya sean los de las primeras cohortes o los de las cortes intermedias. Puede que alguna cohorte que se desarrolle más cerca del periodo estival, por el hecho de que este periodo estival se haya adelantado, no llegue a completar, sino llegue a tener éxito. Pero siempre permanecerían los individuos que sí lo han hecho con anterioridad. Todos estos aspectos son muy interesantes. Además, el periodo seco, algunas especies lo pueden pasar en forma de adultos. Y los adultos serían una fase más independiente del medio acuático. Pues bien, el conocimiento de todos estos aspectos de estrategias vitales, de todos estos aspectos de fenología, es decir, en qué momento se producen fenómenos particulares del ciclo de vida, como puede ser la eclosión de los huevos, como puede ser la emergencia de los adultos, es decir, el paso de la ninfa de último estadio al adulto. Todo eso se puede aplicar al estudio de los efectos del cambio global. Estos organismos, los plecósteros, son muy sensibles a los cambios ambientales. Son organismos que tienen rangos de tolerancia muy estrechos a estos cambios y, por tanto, son muy buenos centinelas de cambio global y, en concreto, de cambio climático. Eso responde muy rápido a la temperatura, son muy dependientes de este factor ambiental y eso hace que podamos usarlos para detectar esos cambios a largo plazo. De manera que estos animales se utilizan en esos seguimientos, como el que tiene lugar en el observatorio de Sierra Nevada, esos seguimientos a largo plazo. A partir de una información relativamente fácil de obtener, como puede ser el momento en el que emergen los adultos, como pueden ser dinámicas poblacionales, etc. Podemos ver si existen unos efectos sobre las poblaciones y, por tanto, sobre los ecosistemas atlóticos o todavía no se está observando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!